Aún en los lugares más verdes de Pekín se encuentra basura, montañas de ella. Un problema que surge en todas partes, pero en especial en el sureste de Asia. Queremos que más gente entienda que la protección ambiental nos concierne directamente a todos. La gente puede participar con acciones pequeñas, no cuesta demasiado. En Vietnam, miles participan en el Día Mundial de la Limpieza. La Fundación Internacional Let's Do It organizó este evento global. Desea llamar la atención sobre las enormes dimensiones de la contaminación con plástico, pues las cifras son dramáticas. En todo el mundo hay más de 8 mil millones de toneladas de basura plástica. La mayoría termina enterrada, pero también en los ríos y posteriormente en el mar. Según Naciones Unidas, solo el 9% de los materiales plásticos son reciclados. Filipinas es uno de los mayores contaminantes de residuos plásticos, pero también aquí la gente ha salido a limpiar. Claro, me siento muy mal al estar aquí y ver toda esta basura. Pero usted sabe que esto es ocasionado por varias generaciones de filipinos. Al menos estamos aquí hoy para corregir los errores del pasado. La basura es a menudo exportada desde países occidentales industrializados como Alemania hacia el sureste de Asia para su procesamiento, aunque al final no se recicla. Este problema global requiere soluciones globales más grandes aún que el esfuerzo de estos voluntarios. Gracias.